Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes. Ustedes se dan cuenta que el 12 de octubre no hice programa, decidí que el domingo, sábado, todos esos días no iba a haber cosas tan importantes y decidí darme un día de descanso. Recuerden que hago programas todos los días, así que de vez en cuando creo que necesito un día que sea que no esté pensando en examinar las cosas para preparar un programa decente. Y vamos a partir con, y aún así no hay muchas cosas, las declaraciones de Guillermo Tellier relativas a la violencia, a las manifestaciones. Hubo una entrevista en el diario La Tercera y él dijo que si se trata de, si se identifica las manifestaciones con la violencia, bueno, yo no voy a hacer que no llame a las manifestaciones. En fin, dijo una frase un poco enredosa, un poco ambigua, que fue interpretada en forma bastante crítica por todos los sectores, incluyendo la oposición, el gobierno, etc. Como que Tellier no estaba haciendo una diferencia entre manifestarse y ser violento, o acaso estaba defendiendo las manifestaciones, aunque viniera con violencia. En fin, una de las cosas que dijo, que más claras, porque la frase inicial fue bastante oscura, dice que lo que sí podría decir a los manifestantes, supongo, lo que sí podría decir es que traten, traten por todos los medios de manifestarse pacíficamente. Yo a estas alturas quisiera saber, en primer lugar, si existe el fenómeno llamado manifestación y el tipo de participante llamado manifestante. Porque me decía una persona que había interrogado, con riesgo supongo que le eran un fierrazo, a una persona que estaba vociferando en una de estas llamadas manifestaciones, y le preguntó, bueno, ¿en qué consiste la protesta de hoy? ¿Cuál es el tema? Y no le pudo contestar. Yo creo que si acaso hubo manifestación en el sentido de salir a las calles a decir algo, a manifestar que estamos en contra de esto, de esto, de aquello. Porque él se sale a manifestar protesta, no a manifestar aprobaciones, ¿verdad? Eso pasó hace rato. Y me cuesta calificar de manifestaciones y manifestantes a estas agrupaciones de gente joven, normalmente hombres, pero también hay mujeres, normalmente jóvenes, pero también hay gente mayor, que no manifiestan nada, no hacen ver ningún nuevo punto, sino que simplemente se concentran a saltar y a ejercer violencia tarde o temprano. Y la violencia no es solo, por favor, el atacar a una persona, a carabineros, sino que, por ejemplo, rayarle y destruirle y arruinarle y ensuciarle el negocio a alguien es un acto violento, ¿no es verdad? Es un delito. Insultar a la gente que va pasando, ponerse frente al vehículo y saltarle encima y golpearlo y abollarlo o exigirle al conductor que salga a bailar alguna cosa para manifestar su solidaridad con la manifestación. Eso es violencia. Es un acto de violencia. Están violentando a alguien. Entonces, yo no sé si tiene sentido seguir hablando de manifestaciones y de manifestantes cuando hace mucho rato que, incluso desde el principio, la mayor parte de las actividades que hemos visto desde octubre en adelante en las calles no tienen que ver con un grupo de gente que sale a manifestar un punto de vista, a manifestar un rechazo a algo concreto. Han habido algunas, pero normalmente lo que hemos visto son agrupaciones de fulanos organizados para ejercer violencia y vandalismo. Eso es. Ha estado ocurriendo desde octubre y ha estado ocurriendo de forma organizada. Ni siquiera son estos vándalos que salen de un estadio al final de un partido y por cualquier motivo sueltan sus instintos destructivos y de robo también. Y no, estas son cosas organizadas, etcétera, que yo las examino justamente en mi libro y en su reacción. Y a propósito de eso, el libro ya está en la imprenta. Muy pronto van a empezar a llegar los libros a las personas que los adquirieron en esta preventa. Pero, por supuesto, no es de un día para otro. Tengan paciencia, va a ocurrir en el curso de este mes y van a empezar ya a llegar muchos de los libros que ustedes compraron. Así es que, por favor, tengan poco paciencia y, en fin. Él decía que ya uno no ve manifestaciones. Uno ve acciones, movilizaciones, azonadas, revueltas, vandalismo, pero manifestaciones. Entonces, esta diferenciación que se hace entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos es completamente arbitraria, o más bien dicho, es ilusoria, no tiene ya realidad ninguna. Esto no es el caso de esas marchas de estudiantes que vimos años atrás, donde también se hacía esta distinción muy sospechosa entre los participantes que fueron a hacer ver sus puntos de vista sobre la educación y los incidentes que se produjeron al final, que siempre se achacaban a un agente externo, que era el Lumpen. ¿Se acuerdan? El Lumpen. Terminaba la marcha y llegaba el Lumpen. O sea, era un grupo de gente distinto, minoritario, y que no tenía nada que ver con la marcha. Yo creo que eso era una falsedad. Yo creo que la marcha misma se convertía en otra cosa cuando llegaba la oscuridad, cuando llegaba la noche, y por lo menos una parte, si no todo, una parte de los manifestantes que habían hecho primero, habían hecho unas monedías y unos bailecitos, y se habían hecho los chicos buenos, se convertían en vándalos. O sea, esta distinción, manifestación pacífica, manifestación violenta, es bastante arbitraria, es bastante ambigua, pero sirve para mantener el mito, para los tontones, o para los interesados, en creer que existe una cosa llamada manifestación pacífica de la ciudadanía en general. Además, se supone que es toda la ciudadanía la que está en este cuento, y que salen a las calles a hacer un ejercicio democrático de protesta, pero entonces aparecen algunos tipos que pueden ser Lumpen, o que pueden ser la primera línea, o que pueden ser vándalos, una cosa externa, ajena, alienígena, que llega a ensuciar la marcha, que era básicamente pacífica. Esa versión no me la compro, y es más falsa que un billete de palo. Las dos cosas, si podemos decir que hubo una instancia de manifestación, y la violencia son etapas o fases del mismo proceso, no son cosas distintas, no son personas distintas. Punto número uno. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que están manifestando, por ejemplo, qué estaban manifestando, supongo que los vecinos deben saberlo, los que se reunieron semana tras semana en la plaza Baquedano y rompieron todo? ¿En qué consistía la manifestación cuando rompían, trataban de echar abajo el monumento a Baquedano, rompían los locales, ensuciaban, meaban, cagaban en todas partes? ¿Qué es lo que estaban manifestando? Si usted es vecino de las Torres San Borja, a lo mejor escuchó alguna frase, alguna tesis, un postulado teórico, por favor comuníquenos. ¿Qué es lo que estaban manifestando los que ayer o anteayer, o sea, el 12 de octubre, se congregaron en la plaza Baquedano para hacerlo de siempre? Quemaron uno o dos paraderos, hubo detenidos. ¿Qué es lo que estaban manifestando? ¿Cuál era la convocatoria? No estaban manifestando más que el deseo de destruir nomás, de hacer un acto de presencia y destruir, y darse el gusto besánico, satánico, de romper, que es uno de los instintos más poderosos en personas de poco calibre mental. Cuéntenme usted qué es lo que significaba esa quema de paradero. ¿Cuál era la tesis que estaba implícita ahí? ¿Qué es lo que estaba diciendo esa quema? Entre paréntesis, la convocatoria tenía un nombre de fantasía bastante curioso. Día del encuentro de dos mundos. Por eso quemaron, eso debe ser, eso debe ser. Usted quema un paradero y combate contra los carabineros, y eso significa, en una especie de lengua nueva, que se está inventando una lengua de estos tiempos, supongo, no idioma, y esto significa Día del encuentro de los dos mundos. Para que sepa, vaya anotando, hay que armar un diccionario. Voy a ver si en una de estas escribo un diccionario, para exponerlo al día a ustedes de este nuevo lenguaje, este nuevo hablar. Permítanme un primer bloque para recordarles, estimados amigos, que si usted quiere vender rápidamente y no estar esperando meses tras meses tras meses, si usted quiere vender rápidamente su inmueble, póngase en manos de Hey, que es el único fulano que yo conozca que está vendiendo, o por lo menos que está vendiendo más rápido que todos los demás, porque tiene métodos nuevos, distintos, innovadores. En general, una vez que se instala una industria, una actividad como es el corretaje de propiedades, se suele todo el mundo achanchar con los métodos convencionales, publicar en el diario, después una persona que va a mostrar la casa, pero no se hace mucho más. Lo entiendo, eso es lo normal. Todos nos tratamos de hacer el mínimo esfuerzo, pero Hey hace el máximo esfuerzo y vende. Fuera de eso, sabe arrendar, sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, pero ya se aburrió de estar recorriendo a sus arrendatarios para pedirle la mensualidad y escuchar las quejas, pásele ese paquetito a Hey. Ahí están los datos, póngase en contacto con él. Y si usted es empresario o empresaria, está en el momento, tratar de sacarle algún partido a este periodo difícil, de echarle una mirada al funcionamiento de su área de gestión de la empresa, donde seguro hay muchos problemas, algunos evidentes, que se repiten una y otra vez, otros peores todavía no se notan, pero están todo el tiempo produciendo un funcionamiento subóptimo con gastos de tiempo, esfuerzo y dinero. Controller es la empresa que tiene que usted acudir, recurrir para mejorar esto. Fue fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas extranjeras, internacionales grandes, conocen todo, tienen el software de, podríamos decir, el software de investigación de los flujos, de los vectores que llevan información, procesos y cantidades y magnitudes en el departamento de gestión, espectaculares, la última palabra en tecnología informática. Le pueden dejar y le van a dejar su empresa funcionando tiki-taka. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Los datos están a mi izquierda para el contacto con Controller. No veo qué pierde, no pierde nada. Unos par de minutos en hablar con ellos, en contactarse con ellos, contarles de su empresa y ver qué pueden hacer por usted. Y para invertir en Estados Unidos, cosa que muchos están haciendo ya en estos tiempos, están sacando sus inversiones para otro lado. Bueno, así son las cosas. Y usted no sabe cómo hacerlo. Inviertanusa.cl Un sitio en la red que conoce todos los mecanismos legales para invertir en Estados Unidos y además tiene ofertas concretas para que usted, si no tenía ninguna idea de dónde invertir, ahora sepa. Ofertas de bienes inmobiliarios, o sea, compra de casas, departamentos, terrenos, en cualquier parte de Estados Unidos. 3.500 franquicias para que usted escoja en cuál de ellas meter su dinero. Le tramitan una cuenta bancaria en dólares en un banco norteamericano. Le tramitan, si usted quiere irse a manejar sus inversiones allá, una visa de residencia como inversionista. Todo eso en invierta.nusa.cl Hubo un robo en el Ceremi de la región metropolitana de computadores. Y como está esta investigación iniciada por los genios de la izquierda acusando al gobierno de toda clase de cosas en este caso de que hubo cómputos ficticios, mentirosos, truchos, de muertos, de contagiados, en fin, de todo, porque no hayan que decir. Entonces, a propósito de este robo, el señor Daniel Jadoué, que no es nada menos que candidato a la presidencia de la República, no, no insinuó, literalmente expresó, evacuó sospechas acerca de ese robo, dando a entender de que los fiscales o los investigadores iban a llegar a sus computadores y iban a encontrar unos crímenes espantosos. Así que alguien mandó en el Ceremi que los robara. Incluso alguien del Ceremi mismo los robó o contrataron, no sé, a los siete magníficos, a alguien para que hiciera el trabajo. Lo que no supo, el señor Jadoué, que lanzó ese baldazo de caca sin preguntar, sin averiguar, es que esos computadores no estaban siendo usados. Esos computadores habían sido recién comprados, estaban en sus cajas todavía. No había ningún dato en ellos, pero él llegó y disparó. El ministro París dijo que esa versión de Jadoué era falsa y ridícula por la razón que estoy dando y hizo algunos otros comentarios sobre lo que significan este tipo de imputaciones hechas al voleo sin ningún antecedente, esas sospechas que uno puede quizás tenerlas, pero si uno no tiene datos y considerando que es persona pública hay que guardársela, ¿verdad? Bueno, lo terrible es que personajes como Jadoué son candidatos a la presidencia de la república. Es decir, no sé, uno espera de los candidatos a la presidencia de la república alguna inteligencia, algo, por lo menos que sepan leer y escribir, ¿no es cierto? Y me refiero a toda clase de candidatos de izquierda o de derecha. Yo conocí personalmente, no como amigo, pero lo conocí, estuve con él en distintas ocasiones y por último era contemporáneo de toda su vida política, digamos, de los últimos años, de los últimos 20, 30 años de su vida política, no toda ella, de Salvador Allende. Lo conocí en la universidad, estuvo en mi casa, seguía sus actividades, pues yo ya era grande y él era senador, después fue candidato tres veces, tres, cuatro veces, 58, 64, no, el 52 creo que también fue, no sé, tres o cuatro veces fue candidato a la presidencia, era un hombre que estaba permanentemente presente, era un hombre inteligente y culto, conocía a Neciato Rodríguez, era un hombre inteligente y culto, conocía a Hernán Milla, era un teórico, era uno de los pensadores del Partido Comunista en esos años, no había Daniel Jadué en esas esferas, deben haber habido, digamos, a un nivel más bajo, qué sé yo, cuando muchos jefes departamentales, no me acuerdo cómo se llaman las jefaturas menores del Partido Comunista, jefes de departamento, de sección, de, no sé, de algún lado, a lo mejor había algún ascensorista o el gallo que servía el café que era como, pero, no a nivel de candidatos a la presidencia o miembros del Congreso, no, pero la política se ha convertido en eso hoy en día, tenemos en el Congreso payaso, saltimbanqui, eh, bataclana, tipos que no saben hablar, tipos que no saben las tablas multiplicar, tipos que no conocen más que un idioma y lo hablan mal, gente ignorante, entonces, bueno, a lo mejor en eso consiste el progreso, está llegando el pueblo ahora, están llegando todos los segmentos, no solamente que la política, compañero, no sea solo una cosa de élite, pero fíjese que sí que tiene que ser una cosa de élite, así como cuando usted va al hospital a operarse de algo, usted no espera que lo opere alguien del pueblo, usted espera que lo opere el mejor cirujano posible, usted espera que en las actividades importantes de la nación, así como las actividades importantes de la vida privada y aquellas que nos atañen, estén los mejores, estén la élite, queremos los mejores médicos, queremos los mejores oftalmólogos, queremos los mejores cirujanos y por supuesto queremos los mejores políticos, queremos la élite, queremos los más inteligentes, queremos los cultos, no queremos a, no queremos a Daniel Jagué y a otros, ¿para qué los mencionan los demás? Gente que no tiene lectura siquiera, francamente. Ahora, uno puede perdonar, digamos, la medianía porque eso no es culpa de uno, uno nace como nace nomás, pero las personas medianas que se mantienen en su medianía les alcanza esa medianía para darse cuenta que lo son y saben hasta dónde pueden aspirar. También les alcanza para darse cuenta de cuál es una conducta honesta y aceptable y cuál es una conducta maliciosa, maligna y mala leche. ¿No es cierto? Una persona no se necesita ser un genio para saber cuándo callar, cuándo tal o cual conducta es inaceptable, cuándo un rumor destructivo no debe mantenerse, no debe mantenerse circulando, una persona decente y honesta no hace esas cosas aunque no sea una lumbrera. Si nosotros no somos lumbreras aquí tampoco pero tenemos claro que uno no puede andar disparando así y al mismo tiempo y sobre todo si uno aspira nada menos que ocupar ese cargo. Yo no sé qué le pasó a Jadó porque hace dos semanas me encontré con una persona que fue profesor en la universidad de Jadó y me dijo que era una persona inteligente. Bueno, yo no sé qué criterios de inteligencia tiene esta persona que me lo dijo pero con eso por lo menos adivino que es una persona normal Jadó o era bueno, yo no sé yo creo que sigue siendo normal lo que pasa es que algo se ha descompuesto en el espíritu de mucha gente en el mundo de la política han perdido la brújula acerca de lo que es correcto de lo que es aceptable de lo que es decente y ya están dispuestos a cualquier cosa. Será por esto el principio el principio maquiavélico del fin justifica los medios imagino que es eso yo mismo he dicho tantas veces que cuando uno cree que uno es propietario que uno es representante vocero o militante de un fin absolutamente bueno del cual uno no tiene duda se está dispuesto a cualquier crimen supongo que puede ser esa la explicación de las conductas para dejarla vamos a otra cosa estimados amigos como ustedes saben la Organización Mundial de la Salud ha entrado a raíz de la pandemia en una zona nebulosa repleta de sospechas por varias razones primero por la manera como fue generada su jefatura máxima este doctor de algún país de África en que fue aparentemente apoyado y elegido gracias a las gestiones de China y él muy agradecido hay una foto que ustedes debieran ver en internet donde aparece Jinping que siempre está echado para atrás con una expresión imperturbable así como un Buda así está y el señor de la Organización Mundial de la Salud le va a dar la mano y se va como agachando se va como arrodillando está a punto de caer como hacen las reatas cuando van a besarle la mano al Papa más o menos vergonzoso fuera de eso hubo un encubrimiento y eso ya parece absolutamente probado de la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que estaba pasando con la pandemia o sea ayudaron a los chinos al encubrimiento de los chinos que ya no tiene ninguna duda que existió porque fíjense que se ha descubierto porque aparecen nuevos datos que este asunto explotó antes incluso antes de noviembre o diciembre cuando se dijo que partió el primer caso y los chinos trataron de hacerse los lesos y se demoraron muchísimo en dar información primero dieron información equivocada bueno esto había partido antes porque se encontró en la ficha del paciente cero el primero y está fechada no me acuerdo exactamente el mes pero antes pongámosle octubre o septiembre del año 19 y la cosa se mantuvo ahí en secreto después de ese caso cero hubo varios casos más también se mantuvo en secreto ya se sabía entonces que era contagioso se mantuvo en secreto se decía que esto no era contagioso repasen ustedes las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud desde diciembre del año pasado hasta ahora bueno ahora aparece un funcionario de la Organización Mundial de la Salud el enviado especial para el tema del COVID que en una entrevista al portal The Spectator llamó a los gobiernos a dejar de usar el confinamiento o sea la cuarentena como herramienta principal o sea otra otra recomendación contraria a las anteriores que a su vez habían sido contraria a las anteriores y así sucesivamente esa es la Organización Mundial de la Salud que algunos aquí en Chile utilizan como un parámetro como que fuera la Biblia como que fuera no sé los 10 mandamientos para graduar para medir para juzgar ¿qué dirá ahora la señora o señorita Mix que inició la acusación contra Mañelich sobre la base de que le habría puesto en riesgo la vida de la población de Chile? cuando esto estas declaraciones estos personeros de la Organización Mundial de la Salud que dicen distintas cosas en distintos momentos prueban por lo menos lo siguiente de que no se sabe nada de qué es lo que conviene hacer y como no se sabe nada no hay ningún rasero firme para poder entonces determinar cuál es el error porque si usted no tiene claro cuál es la verdad cuál es lo correcto no puede saber lo que es incorrecto no puede saber lo que es malo no puede saber lo que es equivocado es tan simple es tan simple que hasta la señorita Mix o señora Mix debería darse cuenta de eso aquí tienen ustedes quedó la crema con esta declaración por supuesto después porque después de este señor David Navarro con B larga el apellido muy curioso aparecieron otros funcionarios de la a decir ahora lo contrario de nuevo entonces cuál es la norma que finalmente la Organización Mundial de la Salud recomienda al mundo cuál es la norma que nos permite o que le permite a la señorita Mix o a cualquiera otra persona determinar que lo que hizo el ministro X, Y o Z es equivocado e incluso una acción que puso en riesgo la vida de la población sacarán las debidas conclusiones las personas que iniciaron la acusación contra Mañalich harán el raciocinio de que si la propia Organización Mundial de la Salud es vacilante en sus recomendaciones y un día dice una cosa y el otro día otra sacarán la conclusión entonces de que no hay ninguna norma para medir nada para acusar a nadie y para entrar en esa escalada de denuncias de acusaciones claro que en realidad importa poco esto lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud importa poco que se sepa tan poco del COVID porque en definitiva ni la señorita Mix ni los demás iniciaron esta acusación por un tema sanitario y entonces no es el caso que se vayan a decir bueno en realidad en vista de esta situación parece que en realidad no tiene fundamento la acusación para ello es un asunto político así que da lo mismo da lo mismo y ahí entramos otra vez volvemos al punto que estaba haciendo con Jadweb esta es la clase de políticos esta es la clase de gente que llegó al poder cuando la sociedad chilena en eso que llaman el perfeccionamiento de la democracia hizo llegar a las esferas del poder a las instituciones del poder a calamidades supongo que eso es muy aplaudible recordemos ustedes primero segundo gobierno en la concertación ya habían algunos genios hablando que hay perfeccionar la democracia que llaman a ellos perfeccionar la democracia bueno que lleguen todos que llegue cualquiera que llegue doña Juanita que lleguen toda clase de gente que no debiera estar pero ni siquiera funcionando en el casino sirviendo los platos en el congreso el perfeccionamiento de la democracia a estas personas no sé si se conocen un poco que existió un señor llamado Aristóteles sería bueno que estudiaran los análisis que le hizo en la política sobre los sistemas de gobierno aquí como degradan se deterioran y qué es lo que le pasa a las democracias en qué se convierten cuando hablo comillas se perfeccionan perfeccionar significa hacer mejor algo hacer lo que funcione de manera óptima elevarlo en sus capacidades y eso no necesariamente equivale a multiplicar los mecanismos de proliferación de la ignorancia de la brutalidad de la mala leche podría ser perfectamente claro lo contrario que perfeccionar algo sea hacerlo más elitista más cuidadoso el mecanismo para poner a la gente en los lugares que corresponden y no menos una avalancha de votantes ignorantes eligiendo a otros ignorantes no perfecciona la democracia genera lo que hemos estado viendo todos estos años porque lo que estamos viendo es la maduración de ese concepto del perfeccionamiento de la democracia una avalancha incontrolable que está echando abajo al país pero eso hoy en día hay que considerarlo como un perfeccionamiento de la democracia la democracia perfeccionada de acuerdo a esa mirada termina en la turba multa termina en el choclón esa es la expresión final y por lo tanto termina en la anarquía y la anarquía termina con la violencia con la destrucción del orden social que a algunos les molesta tanto la expresión del orden social parece que hay algunos que les gusta la idea de una sociedad en estado de caos permanente la revolución permanente no sé nada de autoridades nada de normas sino que todos podemos gritar todos nos podemos subir un cajón a vociferar cada cual puede dar su idea de pacotilla sobre cómo tiene que ser el país eso supongo que se llama perfeccionamiento de la democracia bueno voy a perfeccionar ahora mi mi segundo bloque noticioso no noticioso publicitario recordándoles estimados amigos ozonium la desinfección de ozonium que presta ozonium en la empresa se llama ozonium usted la encuentra en ozonium.cl ellos desinfectan con ozono y tienen dos maneras para locales comerciales empresas oficinas le arrendan a usted una maquinita que en la noche a la hora que usted lo programa emana ozono y al otro día no queda un solo virus de ninguna clase no solo el COVID sino que cualquier otro microbio es todo ozono lo más poderoso que hay por lo tanto usted puede atender a la gente los trabajadores pueden llegar los empleados los clientes tranquilos de que allí no hay nada y para la casa ozonium le manda un equipo porque se hace de otra forma en las casas así es que ozonium.cl estimados amigos para lavar la ropa lo mejor es la O-Club ¿por qué? bueno lava muy bien viene en un contenedor de 10 litros que le dura muchísimo tiempo se lo llevan a la casa se lo reponen en la casa el producto es biodegradable es hipoalergénico tiene todas las ventajas y si usted quiere comprar también para tener el kit completo la O-Club está poniendo a su disposición suavizantes y aromatizantes en tres versiones o sea tres olores distintos tres fragancias diferentes el mismo suavizante eso y si usted tiene un problema legal en el ámbito laboral que son bastante complicados y va a terminar esto en un tribunal laboral bueno sería que se ponga en manos de GMS un bufete de abogados especializados en temas laborales lo conforman los abogados Gajardo Morando Schwartz y Figueroa son expertos tienen un reconocimiento que ustedes pueden ver arriba a la derecha en la gráfica a mi izquierda y cualquiera que sea su situación laboral usted puede ser la parte empresarial puede ser la parte del sindicato por supuesto hay distintos intereses el tema es muy complicado y más vale llegar con las mejores armas al tribunal porque se están ventilando cosas serias que pueden tener consecuencias importantes para bien o para mal por lo tanto hay que ponerse en manos los mejores y los mejores en esto son GMS ya sabe señor empresario señor líder de un sindicato si tiene un inminente enfrentamiento con la contraparte en un tribunal póngase en manos de GMS y ahora bueno estamos acercándonos al al plebiscito he estado revisando en distintas encuestas sobre el resultado normalmente el resultado favorece a la opción de apruebo con distintos en algunos casos con una cantidad muy masiva en otros casos menor hay también encuestas más informales hechas por gente con sus propias plataformas digitales que dan la ventaja al rechazo bueno no sé todo puede suceder todo puede suceder además porque hay una enorme cantidad de indecisos que uno no sabe si están indecisos o no quieren decirlo que quieren votar y si es el segundo caso me imagino yo que la gran parte de esos indecisos que en realidad ya lo decidieron no son indecisos sino que son personas temerosas de Dios que creen que una de estas dos opciones es menos popular que la otra y puede significarles algún problema en el barrio o si alguien averigua los míos son muy ingeniosos andan viendo peligros por todos lados así que bueno pero lo que yo quiero decirles estimados amigos es que hay que prepararse para los dos resultados y de dos maneras hay que prepararse para triunfar con su opción o para ser derrotado con su opción cualquiera que sea esto es súper importante estimados amigos si su opción es la triunfadora y yo me imagino que la mayoría de las personas que ven este programa son personas que van a votar rechazo no creo que sea muy difícil adivinar eso si su opción es triunfadora no es el momento de salir a provocar a desafiar a quienes han estado ocupando las calles todo este tiempo y usted quizás va a sentir ganas ahora de volverles la mano no, mejor no tampoco se trata de quedar inmovilizados en el tiempo como si no hubiera pasado nada en Chile sino que va a haber que entrar en contacto los políticos tendrán que hacer eso con los del otro lado para ver maneras de de que las cosas se hagan bien en este caso quiero decir la reforma si ganan el rechazo eso no quiere decir de que no se revisen con incluso con el adversario algunos puntos de la actual constitución para ver modo de mejorarlos optimizarlos si acaso hay espacio para eso no quedarse en una actitud cerrada digamos ya ganamos y por lo tanto jodas eso sería bastante tonto y perjudicial para todos si pierde el rechazo si pierde el rechazo no es cosa de echarse a morir de hacer las maletas sino que es cosa de prepararse para lo que se inicia porque no se va a estar votando otra constitución porque eso es lo curioso de esta elección que por un lado hay una constitución conocida o por lo menos que pudiera conocerse porque existe y por otro lado no hay una constitución por lo menos que conozcamos aunque la izquierda ya la tiene preparada pero en teoría no hay ninguna constitución sino que se inicia un proceso esto significa que si vence el apruebo las personas del rechazo deben mantenerse activas políticamente votar por la asamblea constituyente si ese es el caso por las personas que les parezcan más representativas sus ideas o si son propuestos como candidatos tienen que aceptarlo todo menos quedarse encerrado en una actitud como en un duelo porque todo depende de cómo se conduzca la gente en este proceso si hay un proceso para formar una nueva constitución es un proceso recuerden de dos años y aunque hay un sector que ya tiene lista una constitución a gusto de ellos no pueden imponerla de buenas a primeras va a haber un proceso y por lo tanto va a ser esencial participar en él y en una de esas si se participa intensamente dedicadamente el final no va a ser tan malo y va a poder impedirse que nos intabre la izquierda los conceptos que a ellos les parecen adecuados pero que a usted no le parecen pero tiene que estar activo es decir los aquellos que les cuesta hasta ir a votar que están con la idea de que a lo mejor no voy a ir a votar bueno personas así se merecen todo lo que les pase después no lloriqueen después ni esperen que llegue la salvación de otro lado porque no va a llegar actúen ahora si gana a las personas de la prueba las personas de la prueba que ganen deben también comportarse civilizadamente y no convertir esto en una especie de guerra civil en que ya se decidió todo porque si gana la prueba empieza un proceso todos los ciudadanos deben comportarse civilizadamente estamos todos en el mismo barco nos guste o no y por eso me gustaría que fuese la mayor cantidad posible de gente a votar porque sea lo que sea que ocurra incluso para ponernos en el peor de los casos si se produce una situación desastrosa como resultado del resultado al menos que podamos decirnos como consuelo bueno pero estábamos todos en esto esto fue lo que decidimos todos nos equivocamos pero lo decidimos todos arreglémoslo entre todos nada más triste en cambio que el país por una de las dos opciones que gane entre en una situación absolutamente ruinosa o de conflicto y esto sea simplemente por lo que decidió una minoría de la población que fue a votar eso no puede ser ¿cómo se va a sentir usted si no va a votar y gana la opción que a usted no le gusta y que además produce malos resultados para el país ¿cómo se va a sentir de arrepentido de no haber participado de no haber ido a votar o si ganó la prueba de no haber estado activo en el proceso de estos dos años hay que prepararse para todos los resultados hay que prepararse para la victoria y hay que prepararse para la derrota hay que ser fuerte hay que ser bien hombrecito y bien mujercita nadie va a venir a nadie va a intervenir si algunos están pensando en eso para cambiar las cosas nadie va a venir a sacarle las castañas con su no hay ningún cato que vaya a sacar las castañas por usted y sea como sea el resultado recordemos que estamos muy divididos por lo tanto nuestros vecinos y nuestros familiares vamos a encontrar en ellos en gente con las cuales nos contactamos a personas del otro bando el tipo del lado a lo mejor de su casa es bueno para tocar la cacerola algún tío o un hermano suyo es de la opción contraria a la que le gusta a usted tenemos que convivir unos con otros vamos a tener que convivir los ganadores con los perdedores y entre todo olvidada ya la elección tratar de construir lo mejor que venga ya sea si gana la prueba o si gana el rechazo si gana la prueba construir la mejor constitución que se pueda sin que se impongan las visiones extremas y delirantes de algunos sectores si gana el rechazo no va a haber que negarse también a mejorar algunos puntos que puedan ser mejorables porque seguramente los hay en la actual constitución que muchos de ustedes no conocen no lo han visto nunca aquí está estudienla somos mayorcitos ya no podemos dejarnos arrastrar a situaciones de conflicto situaciones de ruina situaciones de guerra civil a situaciones de pronunciamiento simplemente porque no nos comportamos como debe ser porque no fuimos civilizados porque no participamos plenamente porque no participamos en cualquiera que sea el resultado estamos todos metidos en este barco algunos probablemente se van a ir porque no les gustó el resultado pero son muy pocos la mayoría nos vamos a quedar aquí con el rechazo con el APRO nos vamos a quedar aquí este es nuestro país no tenemos otro y tampoco hay otros países donde uno se puede ir ahora ¿no? ¿a dónde se va a ir? ahora recién me acabo de enterar de que en Estados Unidos las turbas que andan por las calles pero porque sí o porque no echaron abajo una estatua hasta de Abraham Lincoln o sea ¿a qué país se puede usted ir? ¿a qué paraíso? no existe ya este es nuestro país aquí tenemos que arreglarnos y antes de continuar estimados amigos antes de pasar el libro que les voy a mostrar les recuerdo que usted puede efectuar sus diligencias notariales con mucha más rapidez y comodidad con notariospress.cl usted entra a ese sitio digita el papel que necesita le piden los datos que se requieren paga y después todo lo que tiene que ser ir a la notaría a retirar el documento que ya le firmó el notario que usted ya lo pagó en la página dos, tres minutos me contaba una persona que fue había una cola de cuatro personas pero como las personas ahí lo único que tienen que hacer es pedir el papel e irse en dos, tres minutos estaba listo mientras tanto a su lado en unos asientos de palo había gente quizás ¿desde cuándo? esperando horas usted sabe que la notaría sonora notarioexpress.cl y para entrenar su mente y mantenerla en buen estado estimados amigos el ajedrez es muy absorbente muy entretenido usted quizás ya lo conoce alguna vez lo jugó después dejó de jugarlo le recomiendo que entre espacioajedrez.com compre el tablero que viene en esa caja con las piezas con un manual con licencias para espacioajedrez.com si ya tiene tablero compre el reloj digital probablemente no lo tiene que le da mucho más interior juego puede comprar las dos cosas puede comprar una los dos productos vienen con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com no olviden que para los niños esto es mucho más que una mantención para uno que ya es viejo es una mantención para los niños es una formación formación del intelecto analítico racional claro preciso el mejor regalo que le puede hacer un niño y miclimo.com no olviden amigos que es no solo la empresa que entrega la climatización más avanzada del mundo sino que además está con una oferta una promoción más bien dicho muy especial por ahora usted compra los equipos el equipo los equipos gana la mejor calefacción y la mejor refrigeración sin ruido sin peligro sin ningún problema y tiene 60 días desde el momento que compró para si se arrepiente devolver el equipo y le devuelven la plata no lo va a hacer usted porque el aparato es fantástico se los aseguro pero llegado el caso si por algún motivo usted tiene que hacerlo lo devuelven hay ningún problema le van a devolver la plata ¿qué más se puede pedir? entra a miclimo.com y aproveche esta tremenda promoción y ahora rápidamente porque veo que una vez más se me pasó bastante la hora pero todo sea porque ayer no hice programa les quiero mostrar un libro que no se asusten es muy grueso es muy grueso y en su versión en español y hay varias las he visto en librerías cuando iba a las librerías todavía hay varias versiones es un libro muy grueso es una historia muy larga llena de infinitas peripecias de cosas sensibilidades pero es apasionante esta es la edición original ¿cuántas páginas son? aquí van dos mil trescientas sesenta a la recherche du temps perdu en busca del tiempo perdido de Marcel Proust insisto que esto es tan castellano y no viene bueno pueden haber ediciones que vengan como esta en un solo volumen esta es una edición de las famosas Galimar ustedes ven que está bastante manoseado el libro porque lo he leído y releído pero en castellano no hay ningún problema porque el castellano es un idioma parecido similar de la misma de la misma familia lingüística que el francés son idiomas latinos y por lo tanto las traducciones no son tan complicadas y por lo tanto tan traicioneras como traducir por ejemplo del inglés o del alemán especialmente al castellano que son distintos no son idiomas romances tienen otras estructuras semánticas tienen relación con el francés y con el español pero más lejana el castellano y el francés así como el italiano también son son primos hermanos del francés así que usted no va a encontrarse con una traducción esto es un libro maravilloso es el tiempo perdido al que se refiere Marcel Proust es la Belle Epoque ese mundo fragante y al mismo tiempo de esa fragancia de una flor que ya se está marchitando que está cayendo usted ve en esta foto hay que aparecer unas ramas decimonónicas o de principio siglo XX en una pista de carreras de caballo aparentemente muy pituca estas señoras era un mundo muy elegante muy refinado que abarcaba probablemente el 5 o 10% de la población no más el resto vivía de forma bastante miserable y es el rescate de esa época y son muchos personajes muchos de los cuales son personajes reales que conoció Marcel Proust les cambió apenas el nombre uno de ellos por ejemplo es Anatole France son 6 volúmenes 3 7 volúmenes del lado de Chesuan a la sombra de las de las jóvenes en flor el lado de los germantes Sodome Gomorra la prisionera Albertina desaparecida el tiempo reencontrado esta es una de las obras clásicas de la literatura no solo francesa sino de todos los tiempos y créanme que es sumamente entretenido le hubiera leído las primeras las primeras líneas que empiezan con una sensación olfativa hacía rato me había acostado temprano a veces apenas había apagado la vela mis ojos se cerraban tan rápido que ni siquiera tenía tiempo para decirme me estoy durmiendo a veces nos pasa ¿no? y media hora después el pensamiento que ya era tiempo de de dormirse me despertaba o sea estaba en esa situación el personaje está en esa situación de duerme vela en que no se sabe bien si uno está despierto o uno está dormido si uno está soñando que está despierto o si uno está medio soñando que está dormido ese estado entremedio que es muy especial y en eso entre los recuerdos que le vienen bueno así empieza a la Recherche de Tomperdi de Marcel Proust un autor uno de los grandes autores de la literatura francesa esto es un libro que cualquier amante de la buena literatura tiene que leer repito que está en versión española y viene separado en varios tomos así que no se hace tan pesado pero además un libro no es pesado por la cantidad de páginas un libro es pesado cuando es malo un libro malo es pesado en la primera línea no voy a dar ejemplos para no ganarme más enemigos los que ya tengo pero hay libros muy angostitos muy chiquititos que de repente hasta se ponen de moda y ganan hasta premios y que están tan mal escritos que uno simplemente no puede resistir más de un párrafo esto se puede resistir completo y eso sería todo estimados amigos nos estaríamos viendo mañana y no olviden prepárense para todo somos grandes ya no caigamos en histerismo no caigamos en depresiones no caigamos en euforia no caigamos en ninguna tontería no somos cabros chicos los votantes los electores de Chile aquí de lo que se trata es de construir un país no de ir a vitorear un equipo a un partido y nos vemos mañana entonces y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo